Bueno Te está escuchando Quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tu Si quieres oír los besos No cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo Ella me hace feliz Te dejo a ti que decías Si vas a colgar o no Si quieres atormentarte Por el alta voz Y muérete de celos y de rabia Acabo que No sabes donde estoy Para todas las mujeres infieles Con todo respeto ¿Cómo dice? Tú me aconsejaste Y me dijiste que olvidar era tan fácil Hoy de tanto Te das cuenta que no se hace con palabras Fuiste aquella tierra que no puso mi cabrón Te enamoraste Y me tiraste como basura Y me tiraste como azul a lo ruido Se ha divertido Y me tiraste a los libretos Hoy eres tú la que se muere por mis besos Hoy eres tú la que ha escondido Tanta risa y tanta amor en los bolsillos Ya no te quiero Y ya no digas Que mi vida es sagrada Odenada entre tus besos Mono Mono ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!